Pre-pre! Pre-pre! ¿Por qué estás? Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! A igual a KAPKAR Votre áge, ¿vás habita siempre en Canón? Sí, en esa es la que me ha dicho que se me lo va allí representar el señor Mbúruto. En ese momento, tu sentais le consejo de Sirvaya para que me conté. No sé si bien�를 le dar a una edición, ¿verdad? Dove ser maleducado? No sé siquiera le d culturally. Mi proyecto es ¿verdad? y aquí todo por la bandera guillaume van de l'equatero m'a appris que ope saca cool qui toque la langue n'yose j'ai bon et au bain après ça va courir la angueta moulin n'est pas dans l'église oui carabas chicago to boros son de boros para la nana n'est pas en église il a un cilet six lettres ¿De qué te dure? ¿O no tienes que entender? ¿Quién es algo más que tu te dure? En todo caso, yo me dure. En todo caso, tú tenes a un poco de trabajo. En todo caso, tú tenes a mis esto. ¿Qué te dure? En la Bacsi, tu le dure. Tu le dure. No te dure, tu le dure. En Nis, tu le dure. Pero tú tenes a mi vida. Y yo, yo no sé. No sé. Depende de cómo llegar. Pero tú no te lo contamos. ¿Crees que te toca? ¿Crees que te cuida? No, no. ¿Crees que te cuida en el entorno? No, no te cuida. No, no te cuida. No te cuida en la semana. ¿Crees que te cuida en el día? En una semana, por ejemplo, en un mesión se muere en un mesión par día. No depende de lo que sea. Entonces no es así, pero no es así. No es así. No es así, pero... No es así, pero hay una cosa más alta. Entonces si es así, yo tengo un peso de 1,0 por ejemplo. No es así... Yo tengo un poco de peso de 1.0. No es así. Así que no es así. Y por último, lo que se basa en el alphabétismo. Nos días estamos en el alphabétismo. Lo que es así es el alphabétismo. Hay alfa-c, alfa-e... Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo en el papel. Vamos a discutir. Tableau a 3 metros. 6 cartones crées. Mapa? No. 6 cartones, c'est beaucoup. Oui, alfa-bé. ¿Puedes hacer eso? Las letras, las letras crées. Ya le columbia creó, perché? Le columbia creó. C'est cru. Visualize que se creó... No, no, no. Si no, no. Si tu outside crées un, no. No, no, no. Ongoyez va ne nous borre. Si tu as volé à la part de la balsa la cosa. No, no. La creó, la creó. Las letras crées. Es una parte de la cabeza, vamos a practicar. Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, ¿para qué la gente está haciendo eso? Es de las décadas... Y de las décadas... ¿Ces décadas? Gracias por explicar una que te lo preguntes en este caso. ¿Quieres penses en este caso? ¿ Ya la moción? Te dice que se lo que me trajero a los delightedes. ¿De acuerdo? Claro que todo el mundo vio en donde se va ¿Quieres cosas acabas? ¿He? No, 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 no. Eh, Modero. Ya ya. Eh, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Quién? Eh, mam, te soy así lo que viene poco. Por lo que viene la empresa. Y en el hombre que tiene la oportunidad, va a ser chargée en el punto de vista de mi mambo, va a ser corto y va a ser el alfabétismo. A mi mambo el futuro. Así que ahora es el momento para que la gente se va a hacer. Si te gusta el mambo, es que a sentado el malo. Vamos a ir. Tenemos que ir a Basia. Ok, ok. Ok. A mí me gusta. Vamos. El mesdames ¿Quieres algún otro enfermo? ¿Gracias, ¿Dios? ¿Cómo lo está? ¿Doccurso 4? ¿Cómo se dice su mambo? ¿No hay mambo? Si hay mambo de 68 años ¿Crees cosas? Ich me manda un poco de diez ¿Con qué son mambo? ¿Hemos mambo? ¿Se acuerdan? ¿Tú te acuerdan? ¿Papa te acuerdan? ¿Sí? ¿Papá te acuerdan? ¿A la verdad? ¿Que es tan problema? Si me acuerdan la pared y el padre El padre tiene 16 años Bueno, ahora lo haré Agupe, si te acuerdan con un hermano No hay un hermano No hay un hermano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. you're not alone. No. . Otámos abe a b a piscinio e gala a b a bis b e gala a b b e c o e gali b b pisc ou e gala A plus B égale A B A plus B égale A B ¿Qué es eso? K K Plus A A Egale K Egale K Voilà la posibilidad de Kaka K Si la traducción a A égale Kaka K Si la traducción a A égale Kaka Si la traducción a A égale Kaka Eh, no no Osir K Si la traducción a A égale Kaka A C'est de la traducción a A Como no, 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 no A como no, 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 no y no. ¿Que de la traducción? A a égale Kaka K En cuanto a la traducción a A ¿Qué es eso? C'est de la traducción a A S y , si hay el alma. Si no, no nos sentimos a los datos. Si nos sentimos, no nos sentimos que es el signo. Y nos sentimos. ¿No? Tres nos pesas. El mismo es el número. El nombre es el número de nombre. El número de número de número. El número de número de número de número. Número de número alemán, francés. ¿Vas a dicho el número el número número? Se ha en el video, no se ha en el video. ¿Qué va? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a? ¿Cómo te vas a? ¿Papa? ¿Por qué? Mami. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Te vas a hacer un racismo? No, no, no. ¡Matière ores! No, no, no. ¡Matière ores! no la mano está el punto que es el punto que es el punto que es el punto que es la No hay nada. No hay nada. No, no. No, no. Expliquez eso. No, no. Expliquez eso. No, no. Quisieres, tu comprendras. No? Telles Hijas. Que se le comprenne? He he, prof. La carte? Maître, Maître, vous êtes les heureux de même plus marge, franch recommend-en. Oui, n'a pas d'apprenti. Non, 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 non. Te dieu, 33 00h30, je te dis en avoir un privé. ¡Vamos! 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 Es que lo dijo? No, 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 no. Estas una hipocritura. Estas una kilométrica. Además del hombre que el sujeto con su characters, les consultos que te cuide. ¿Quién es esa? Siempre, acordó. No, 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 no. No entiendo como voy ame la kaka. Lo entiendo como voy ame la kaka. I'vemere como voy a la mano. ¿No me ases? Me ases K. ¿Qué es Kaka? K. 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 4. Kaka. Igual Kaka. CK. ¡No! No, no! ¡No! No. No, no. ¡Papa, no te vas a faltar! ¡No! No te vas a faltar. ¡No, no te vas a faltar. ¡No te vas a faltar! ¡No te vas a faltar. ¡Tengo un montón de cosas! ¡Tengo a un montón de cosas en la otra! ¡ ¡Tengo un montón de cosas! ¡ ¡Tengo una gran salida, muy bien! ¿Me fijas en el segundo caso?! ¡Tengo que ver con otro caso! ¡Me mira! ¡Me jas choclo! ¡Has visto bien pero tengo que verlo! ¡Lo que tiene una clase con una! ¡Te estoy mas deakkuk! Te lo sguardo, confesải. Quiero saber de este cara, te bendas tu. No hay un amor por favorito! Con un amor se llame un. Quiero que lo hagas. Quiero que te vayas. V correlations con la carta de biolas. Está manqué la tablete. ¿Quién es la tablete? Y todo mi mamá. Es un seroso, un bala. ¡Papá! En 4 a 4! ¡Papá! Dos aliados. Dos aliados. Ya nos metes sur la café, tu te vas açotar. Ya nos metes sur la café, tu vas açotar, tu te vas açotar. ¿Qué es eso? ¡No!